¿Verdad? ¿Matar por 5 pesos? Estás tranquilo en tu casa, acaba de oscurecer, estás pensando en qué cenar, cuando de pronto escuchas que hay dos personas discutiendo afuera en la calle. Te hacemos por tu ventana y ves que es un taxista peleando con tu vecino, el que recién llegó hace dos meses a vivir ahí y que sabes que trabaja en una taquería que está cerca de la colonia. Te alcanzas a dar cuenta que el pleito es porque a tu vecino le faltaban 5 pesos por pagarle al taxista. Se dicen de todo, todos ya se asomaron y tú te acercas y te ofreces a pagarlos. Pero el taxista y tu vecino enfurecidos lo rechazan y continúan discutiendo. Tu vecino se hartan y va a entrar a su casa para ir por ese dinero que falta. En eso el taxista le vuelve a gritar más cosas, tu vecino se detiene y decide regresar para responderle. Justo en eso el taxista saca unas tijeras grandísimas de su vehículo, se baja y ataca a tu vecino intentando clavárselas. De un empujón tu vecino tira al taxista y se le acerca para otra vez atacarlo. Pero ves que vuelven a forcejear y nada más ves sangre en las tijeras y a tu vecino agarrándose las costillas. Lo ayudas para que trate de entrar a su casa. Está herido, pero queda desvanecido en la cochera. Le clavó las tijeras en las costillas. Entre varios de tus vecinos detienen al taxista antes de que se escape. Todos llaman a 911 y la patrulla tarda en llegar casi 25 minutos. Y la ambulancia casi una hora. Pero solo llega para confirmar que tu vecino había muerto. Murió por 5 pesos. Todo esto es real y sucedió aquí en León, Guanajuato el pasado miércoles 8 de febrero. En la colonia de Santo Domingo, al sur de la ciudad. Al taxista lo detuvieron y ya está siendo procesado. Pero el caso se viralizó en las redes a nivel nacional e internacional. Y la pregunta de muchos ahora es... Gracias. Gracias.